Un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Radio Buñol. Servicios informativos. Política. Sucesos. Cultura. Deportes. Entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Con Pilar Criado y Raúl Martínez. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol correspondiente hoy jueves 17 de junio. Comenzamos como siempre con nuestra lectura de titulares. Buenos días, bienvenidos. Arrancamos. La decimosexta Bienal de Música de Buñol se presenta en público este sábado, precedida por tres jornadas musicales a cargo de los alumnos del Conservatorio Municipal. Juncal Carrascosa se reúne con representantes de Adif y Renfe en Valencia para solicitar un tren especial para la domatina de Buñol. El Ayuntamiento de Buñol alberga una reunión con la empresa redactora del nuevo Conservatorio de Música Profesional de Buñol. El área de salud de Manises atiende el 90% de las llamadas en una media de seis segundos. En clave cultural, la Biblioteca Municipal de Buñol alberga una nueva presentación de libro mañana viernes. Actividad con los colegios de Buñol del Departamento de Cuerda del Conservatorio de Música San Rafael. La presentación del libro Lecciones de Nuestros Abuelos, Ellas, genera gran interés en Chiva. Visita a la bodega La Baronía en el último acto oficial de la Reina de la Fiesta de Turís 2019. Y en deportes, el fin de curso de las escuelas deportivas de Cheste llena las gradas del pabellón. Les ampliamos ahora nuestra información. El Conservatorio Municipal de Música San Rafael de Buñol ofrecerá tres jornadas de conciertos a partir de este jueves, previas a la presentación oficial de la XVI Bienal de Música, prevista para el sábado a las 12 del mediodía en la Sala del Mercado de la localidad. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Buñol tiene ya todo listo para el arranque de la XVI Bienal de Música de la localidad después de no haberse podido llevar a cabo durante los últimos años debido a las restricciones sanitarias motivadas por la pandemia de COVID-19. Una Bienal de Música de Buñol 2022, cuya presentación oficial ante el público está prevista que se desarrolle este sábado 18 de junio a partir de las 12 de la mañana en la Sala del Mercado del Municipio y abierta a toda la ciudadanía. También Radio Buñol Televisión ofrecerá una conexión en directo de todo lo que allí acontezca a partir de las 12 del mediodía. Tan solo tienen que sintonizar nuestra 107.9 de la FM o también a través de nuestra web podrán ver todo lo que allí está pasando a través de nuestra cámara, radiotv.buñol.es. No obstante, desde la Concejalía de Cultura se ha programado a modo de aperitivo musical tres jornadas previas en las que los protagonistas serán los jóvenes estudiantes del Conservatorio Municipal Profesional San Rafael de Buñol que ofrecerán tres conciertos. De todo ello va a hablarnos la Concejala de Cultura, Mireia Parla, Cultura y Conservatorio del Ayuntamiento de Buñol, Mireia Parla, que la tenemos preparada al otro lado del teléfono. Hola, buenos días, Mireia. Se nos ha colgado sin querer. Bueno, pues mientras tanto vamos a ir recordando, mientras mi compañero vuelve a llamarla, un poquito lo que nos va a acontecer desde hoy jueves. A partir de las ocho y media de la tarde, el Auditorio Municipal acoge el concierto de la Brass Band del Conservatorio dirigida por Francisco Marzo Miguel, así como de la banda juvenil, cuyo profesor es Carlos Outón Benito. Para mañana viernes a las diez y media de la noche y también en el Auditorio Municipal se ha programado el recital del Coro del Conservatorio dirigido por Enrique Hernández Pérez y con David Soliva como pianista acompañante, junto al concierto de la Orquesta dirigida por José Guerrero Moliner, que también actuará con el coro. Ya el sábado 18 de junio, hay como colofón de la jornada de presentación oficial de la Bienal de Música de la Banda Sinfónica del Conservatorio San Rafael ofrecerá a las diez y media de la noche en el Auditorio de San Luis el concierto Pangea con la participación del instrumentista Abraham Cupeiro, que será dirigido por Eduardo Carrascosa. Así que ahora ya que ya hemos recordado todos esos conciertos previos y también hemos dicho lo que dará de sí esa presentación el próximo sábado día 18 de junio, vamos a hablar ahora sí ya con Mireia Parla, que la tenemos preparada al otro lado del teléfono, concejala de Cultura y Conservatorio del Ayuntamiento de Buñuelola. Buenos días, Mireia. Buenos días, Pilar. Buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, pues tenemos aquí una semana más. Ahora ya sí que habiendo dejado seguir de cine y ahora ya completamente involucrada ya en esa bonita Bienal que arranca oficialmente este sábado pero que llega hasta el 12 de agosto, ni más ni menos. Vamos a abrir boca un poquito porque tan solo puedes comentarnos por ahora estos conciertos hasta el sábado, ¿no? Luego el sábado ya diréis todo, ¿no? Eso es, efectivamente. Comenzamos esta tarde con los actos del conservatorio, los actos de fin de curso en los que, bueno, a partir de las ocho y media de la tarde actuará la Brass Band y la Banda Juvenil en el Auditorio Municipal de Buñuel. Y continuamos mañana viernes en el que, bueno, el coro y la orquesta también del conservatorio a las diez y media actuará también en el mismo sitio en el Auditorio Municipal de la localidad. Y, bueno, por supuesto, a estos dos conceptos está invitado todo el mundo que quiera asistir, está abierto para todo el mundo y, por supuesto, son gratuitos estos dos conciertos. Qué bien, estupendo. Continuaríamos. Correcto, perdón que estoy en la calle. Si me perdéis, me avisas y repito. Muy bien, muy bien. Bueno, la presentación oficial en la cual pues tenemos muchísimas ganas, muchísimas, muchísimas de, bueno, desvelaros todo lo que se va a hacer en esta Bienal. Como tú bien decías, son casi dos meses de actividades, de actos, de conciertos, de cursos, de talleres, en los cuales tanto pequeños como mayores van a poder disfrutar de toda esta Bienal que hemos preparado con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo y con todo el cariño que esto conlleva. Así que, bueno, pues a las doce de la mañana en la sala del mercado también está invitado todo el mundo que quiera asistir a este acto donde, bueno, desvelaremos, como he comentado antes, todo lo que se va a hacer en estos 58 días, ni más ni menos, de Bienal. Por el momento, por el momento, Mireia, tendríamos ya que algo, el prato fuerte para empezar, el sábado por la noche con Abraham Coupeiro, ¿no? Correcto, eso es. Bueno, en la misma presentación habrá un ensamble de saxos y percusión del Conservatorio y por la noche, a las diez y media, hay que decir que este concierto con Abraham Coupeiro y la banda sinfónica del Conservatorio será a favor de la Asociación Española contra el Cáncer. La entrada es gratuita, pero todo el mundo que quiera colaborar pues será bienvenido y, bueno, pues todo ese dinero recaudado será destinado a la Asociación Española contra el Cáncer de aquí, de Buñol. Así que, bueno, pues todo lo recaudado será por y para una buena causa. Claro que sí. Y, bueno, por desvelaros un poquito más, el domingo, también a las nueve de la noche, en el auditorio, habrá una entrega de premios de un concurso de cámara que hicimos hace unos meses en el Instituto de aquí, de Buñol, con los chavales y chavalas que la verdad que se lo curraron muchísimo. Vamos a hacer la entrega de premios y ellos mismos, los galardonados, van a actuar y también el Musi Conecta de la banda del Instituto pues también actuará en ese concierto del domingo por la noche a las nueve en el auditorio. Qué bien. Bueno, como siempre, muchísimo. Y hasta ahí puedo llegar. Eso es, hasta ahí podemos desvelar, ¿no? Pero bueno, ya un plato fuerte como es alguien tan conocido como Abraham Cupeiro y también lo más importante que tú siempre has dicho, ¿no? Que te gustaba llevar a cabo una bienal en la que volviésemos a los orígenes un poco de nuestra música, ¿no? Y qué mejor empezar con la cantera que tenemos, ¿no? Con esos excelentes alumnos del conservatorio, ¿no? Eso es. Hemos querido contar con todo el mundo, bueno, que hemos podido porque da lo que da, ¿no? No se puede alargar mucho más el chicle. La verdad que, bueno, hemos intentado llegar a todo el mundo y contar con prácticamente todo el mundo. Y bueno, de este modo pues que la gente quede contenta porque trabajamos por y para todos vosotros, para todo Buñol. Y bueno, pues ya te digo, muchísimo trabajo detrás. Espero que, bueno, se sepa valorar. Claro. Porque, bueno, a veces pienso, no sé si irá, pero bueno, tiene que salir, tiene que salir todo bien. Porque ya te digo, tengo un equipo detrás también maravilloso. Somos muy poquitos trabajando en esto, pero bueno, pocos, pero buenos. Qué bien. Bueno, también podemos desvelar, porque así lo estamos diciendo en nuestras cuñas de la radio, el Foro Iberoamericano también, la Smumbu también va a formar parte de esta Bienal por primera vez, ¿no? Eso es. Y esos cursos de Convienal Suzuki, donde nuestros pequeños, porque desde pequeños pueden apuntarse hasta ya profesionales, pues podrán estar con instrumentistas muy, muy cualificados y que han recorrido todo el mundo, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que es una oportunidad que no había que dejar pasar. En cuanto me presentaron el proyecto dije que sí, sin dudarlo, porque creo que es una oportunidad muy grande para todos los músicos y músicas de la localidad y creo que es una muy buena forma de poder aprovecharse de estos cursos. Además, considero que los precios que se han puesto para este curso de Suzuki son muy, muy competitivos en relación, conforme están por ahí, que también me he informado, he llamado, he mirado. Claro. Y, bueno, creo que está muy bien, está muy, muy, muy bien. Sí, sí, para la calidad, ¿no? Porque en realidad son desde el miércoles hasta el domingo. Sí. Y, bueno, pues a ellos se le une conciertitos, clases presenciales, ¿no? Sí. Todo muy, muy individual, ¿no? Y eso, pues, es algo que normalmente se suele pagar, Caro, ¿no? Efectivamente. Y, además, bueno, es una forma de poder ponerlo en el currículum el día de mañana, poder decir que has participado en este curso y, bueno, consideramos que tenía que estar en esta bienal en cuanto nos lo propusieron. Y ya te digo, también llevamos muchos meses de trabajo con esto y, bueno, seguro que tiene muchísimo éxito. Sí que vamos a decir, Mireia, que si te apuntas este mes de junio tienes un poquito de descuento, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso hay que animar que supongo que ya habrá gente, ¿no? Que estemos ahí apuntándonos, ¿no? Cuéntanos. Sí, sí, sí. Bueno, ya van llegando las instrucciones. De hecho, bueno, pues aprovechar este, bueno, la radio municipal para seguir invitando a todo el mundo que se anime a apuntarse. Y también, por supuesto, no olvidarnos de las Mumbu, como has comentado. Colaboramos con CEAR, con la asociación CEAR. Y los cursos, bueno, los cursos son totalmente gratuitos. En los cuales, pues, podéis hacer danza, canto, IMB. Bueno, tenemos muchísimos, muchísimos talleres para disfrutar de manera totalmente gratuita y para todas las edades. Qué bien. Y también, como decíamos, el primer foro iberoamericano, ¿no? Desvelanos alguna cosita también. Bueno, pues, este es el primer foro iberoamericano. También nos lo proponen hace unos meses. Lleva muchísimo trabajo detrás también. La verdad es que todo lleva mucho trabajo. Claro. Y, bueno, pues, en él vamos a poder disfrutar de grandes directores, profesores, músicos latinoamericanos que yo creo que los vamos a poder juntar aquí, en Buñuel, en un pueblo de 9.500 habitantes. Yo creo que, bueno, es un privilegio y un prestigio también para todos los músicos y músicas, no solo de la localidad, de, bueno, de todos los pueblos que quieran acercarse, porque van a poder disfrutar de ponencias, de conferencias, de clases, incluso poder hablar con ellos de tú a tú. Y, bueno, creo que lo hemos hecho de una forma en la cual, pues, sea muy llano y poder llegar a ellos de manera muy fácil, cosa que sería muy complicado hacerlo sin este foro. Claro que sí. Bueno, pues, todo pinta muy bien, ¿eh? Hemos dado unas pequeñas pinceladitas. Sé que te tienes que marchar a también menesteres profesionales. Así que se agradece un montón que hayas estado al otro lado dando esas pequeñas pinceladitas. Aquí en la radio estamos ya preparando un montón de cuñas que empezaremos a lanzar a partir de la semana que viene, una vez se haya presentado. Y continuaremos hablando contigo, pues, prácticamente a toda hora. Así que, pues, muchas gracias por estar al otro lado. Gracias a vosotros. Os esperamos el sábado a las 12 de la mañana. Claro que sí. Un beso. Un besito. Hasta luego. Adiós. Les contamos ahora que la alcaldesa de Buñol, Juncal Carrascosa, se reunió ayer con los responsables de Adif y Renfe en Valencia para solicitar un servicio de tren especial para la tomatina en este año en el que el turismo de proximidad constituye el mayor porcentaje del público que asistirá al evento en su 75 edición. La compañía ferroviaria se ha comprometido tanto en colaborar con la promoción y publicidad de la fiesta en este año como en la posibilidad de preparar un tren charter que incluya la entrada a la fiesta junto al desplazamiento. Desde el Ayuntamiento de Buñol valoran muy positivamente esta colaboración y han agradecido la implicación de Adif y Renfe este año en el que, por motivos de la pandemia, el turismo de proximidad, el autonómico, el nacional, ha de suplir al internacional. ¡Suscríbete al canal! De ello iba a hablarnos Juncal Carrascosa, alcaldesa de la localidad, también de esta información que vamos a leer inmediatamente, pero bueno, no nos puede atender en estos momentos, no podemos hacernos con ella, así que continuamos estos servicios informativos. En las actuales instalaciones del antiguo Instituto de la Localidad, el Plan Edificante de la Generalitat Valenciana aprobó la remodelación integral para albergar el nuevo Conservatorio de Buñol y eularios de la Escuela Oficial de Idiomas. Juncal Carrascosa, alcaldesa de Buñol, informa que el pasado martes, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, se celebró una reunión formal con la empresa redactora del nuevo Conservatorio de Música Profesional, que estará en las actuales instalaciones del antiguo Instituto de la Localidad, donde actualmente están ubicadas las Escuela Popular de Adultos y la Ludoteca Municipal. Este proyecto forma parte del Plan Edificante de la Generalitat Valenciana. En esta reunión estuvieron presentes la alcaldesa de Buñol, Juncal Carrascosa, el director del Conservatorio de Música Profesional, San Rafael de Buñol, Bernat Fabra, la directora de la Escuela Popular de Adultos, María Pilar Marzo, técnicos del proyecto y representante de la Escuela Oficial de Idiomas. ¡Gracias! 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 La atención telefónica en los centros sanitarios ya forma parte estructural del sistema sanitario público de la Comunidad Valenciana. La elección entre las citas presenciales o telefónicas en función de las necesidades del paciente es una de las principales herencias que ha dejado la pandemia y que sigue vigente dos años después, sin aparente intención de que desaparezca. Prueba de ello son los resultados de la atención telefónica que presenta el Departamento de Salud de Manises, que en la actualidad atiende al 96% de las llamadas en una media de menos de seis segundos. Las llamadas atendidas por esta área de salud las atiende un call center propio instalado al principio de la pandemia y que se localiza tanto en el Hospital de Manises como en el Centro de Salud de las localidades de Cuart de Poblet, Riva Roja, Mislata y Manises. Además, este servicio está integrado por personal de admisión de los propios centros de salud de las poblaciones que atienden, como con personal del hospital que atienden cuando todos los teléfonos del centro sanitario ya están ocupados. Cuando instalamos este centro de llamadas teníamos como objetivo responder en tiempo y forma a las necesidades sanitarias de la población en las circunstancias tan adversas en las que nació el proyecto. En la actualidad los resultados avalan que hemos alcanzado ese objetivo y que por lo tanto es un servicio que ha venido para quedarse, explicaba el gerente del Departamento de Salud de Manises, el doctor Ricardo Trujillo. Además, los datos de estos primeros dos años de funcionamiento muestran cómo una fórmula centralizada de atención e información al paciente agiliza la respuesta sanitaria a la población. Así, los operadores agendan nuevas citas para consultas de medicina de familia, citan a pacientes para especialidades como pediatría, el 3,5%, entre ellos cuestiones, entre otras cuestiones. La pandemia dice ha traído consigo un cambio en la manera de concebir la atención sanitaria y en el Departamento de Salud de Manises hemos sabido adaptarnos a ese cambio sin perder la calidad del servicio que ofrecemos a toda la población, afirmaba el doctor Trujillo. Bueno, pues ahora tenemos preparado al otro lado el teléfono a Juncal Carrascosa tras leer la información que habíamos dicho anteriormente de Adif y Renfe en esa reunión que se mantuvo ayer con responsables, tanto de Adif como de Renfe, por parte de Juncal Carrascosa, alcaldesa de Buñol, para un servicio de tren especial para Tomatina. También hablaremos con ella de ese plan edificante, de esa reunión que tuvo lugar el pasado martes. Así que de ambas cuestiones vamos a hablar con Juncal Carrascosa. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenida a nuestros vídeos informativos. Juncal, bueno, pues no has parado de reuniones esta semana, por eso ayer no pudiste venir a preguntarle a la alcaldesa. Sí, la verdad es que era importante. Claro. Cuéntanos un poquito algo más de lo que ya hemos dicho, una reunión en la que se pretende que venga toda la cantidad que necesitamos para que la Tomatina pueda seguir hacia adelante, pero que hay gente de aquí, gente nuestra, gente autonómica. Bueno, este año estamos haciendo una campaña muy potente para que sea un turismo de proximidad, un turismo de la comunidad valenciana, de las comunidades cercanas, incluso de España, y de los países más cercanos, donde ahora mismo el turismo está activo, para una campaña de publicidad para vender nuestras entradas, claro. Especialmente destinadas a atraer a un turismo de proximidad. Claro. Es algo que ya nos planteamos en 2020, pero que ahora en 2022 hemos recuperado. Claro. La importancia de ese turismo de proximidad, que nos viene muy bien para la Tomatina, pero además nos viene muy bien que nos conozca, porque es el que potencialmente puede venir todo el año, pues es una manera también de rentabilizar la Tomatina. Y dentro de esta campaña de publicidad, pues tenemos, hay dos aspectos. Uno es el aspecto logístico, a la vez más gente cercana es más fácil que puedan venir con sus propios medios, que compren la entrada directamente en la web oficial, y que nos encontremos con más afluencia de vehículos, de manera que el poder ofrecer un servicio de transporte público siempre es muy interesante, para que no traiga la gente su vehículo particular. Esa era una de las vertientes, y por otro lado era intentar, que parece que les parece una buena idea y que están dispuestos a colaborar desde el área de transporte de cercanías de Renfe, colaborar por una parte en una campaña publicitaria en las estaciones de tren y en las redes sociales de la compañía, y por otra parte ver esa posibilidad que está muy abierta y que es muy posible que la ponga en marcha, de tener unos trenes especiales que lleven a los clientes ya incluso con la entrada, que sea una entrada combinada, entrada automacina con el transporte. Eso estaría muy bien, nos quitaría un pequeño problema a la hora logístico, a la hora de los parkings de coches, y además es muchísimo más sostenible, es que la gente pueda venir en tren y volver en tren a Valencia y a los pueblos cercanos a nosotros. Esa era un poco la idea de la reunión, y la reunión fue muy bien, fue muy bien acogida, y esta misma mañana ya nos hemos puesto en contacto con las personas que nos han facilitado para mandar toda la información y todos los banners y todo el trabajo que tenemos de publicidad para empezar a hacerlo, y la verdad es que en breve lo veremos por toda la comunidad. Qué bien, estupendo. Pero el tema de hacer un tren especial están en ello, ¿no? Sí, sí, el tema de hacer un tren especial es una posibilidad que tenemos que estudiar porque tenemos que vender las entradas, que ellos preparen esa entrada combinada, eso es un poco más complejo, pero no muy difícil. De hecho, me dijeron que me han aportado unas facilidades para hacerlo. No obstante, la otra parte, que es mucho más sencilla, que es poner más trenes normales, aumentar el número de trenes y hacer la publicidad, eso está garantizado y es seguro que sí se va a hacer. De hecho, hemos empezado ya. Y esto del tren especial, que tenga la entrada combinada con la entrada de tomatina y entrada al tren, pues es algo que tiene un poquito más de complicación, pero vamos, estamos en ello y seguramente sea también así. Es lo que ellos llaman un tren charter. Muy bien, estupendo. Bueno, pues esta sería la información y luego también el tema de edificante. El pasado martes hubo en el Salón de Prenos del Ayuntamiento de Buñol una reunión formal ya con la empresa redactora de la construcción del nuevo Conservatorio de Música Profesional que estará en las instalaciones actuales del antiguo instituto de la localidad, ¿no? Sí, bueno, esto ya lo hemos hablado algunas veces. La verdad es que va avanzando y aunque está en el tiempo, lo vamos a ver seguramente para el 2023, el inicio de las obras, bueno, esto va avanzando y ya es imparable. El arreglo de ayer fue un arreglo muy interesante porque ya tenemos adjudicado la empresa que tiene que hacer la redacción del proyecto. Es un proyecto muy complejo porque vamos a utilizar las tres alturas que tiene el Instituto Viejo. Sabéis que la segunda planta está completamente cerrada, inhabilitada y es una de las que vamos a habilitar también. Y entonces, pues tendrán unas instalaciones que serán comunes para… En cuanto a oficinas, en cuanto a algunos espacios, en cuanto a aseos, los accesos, en fin, una serie de espacios comunes que compartirán la Escuela Oficial de Idiomas, la EPA, la Escuela de Adultos y el propio conservatorio y luego cada uno tendrá su instalación diferenciada dentro del edificio con las necesidades que cada uno de ellos tienen y que han ido comunicándonos para comunicarlo también a la empresa redactora de este proyecto. Ayer era un poco traernos ya un primer plano de cada una de las plantas donde van ubicadas las diferentes secciones, la Escuela Oficial de Idiomas la EPA y el conservatorio y en esa reunión estaban los representantes de las tres entes y también el presidente de alcalde que lleva todo al área de urbanismo y obras que es la JAPED que es la que también está encargada de poner esto en marcha y bueno, yo misma y el redactor del arquitecto municipal y la empresa redactora del proyecto. La verdad que fue muy bien lo que se intentó fue donde se consiguió que los que van a ser usuarios pues den su opinión sobre la mejor de las instalaciones y que sería más práctico, que sería más correcto dentro de que tenemos que cumplir una serie de parámetros fijos. por ejemplo, el conservatorio pues va a tener un salón de actos, va a tener aulas de estudio insonorizadas, va a tener cabinas de estudio también, una serie de zonas para profesores, en fin, el aula grande de profesión, de percusión, el aula grande de coro, el aula de ensayo, bueno, pues todo esto lo tiene que recoger y entonces pues será un poco ver la distribución como ven ellos que sería más práctico porque estamos ahora en ese momento en el de poderlo plasmar en un plano y que el proyecto lo recoja. Igual que los del conservatorio pues la escuela oficial de idiomas, el aulaario que tenemos es una extensión de la escuela de Gutiér y la EPA, la EPA que también tiene allí los espacios que necesita para la actividad. La verdad es que estamos muy ilusionados y va a quedar muy bien, va a ser una recuperación integral del edificio que hay de inversión de más de 4 millones de euros y a través de Edifican estamos muy agradecidos a Generalitat por haber tenido la sensibilidad de recoger esto que para Buñuel es muy necesario, ¿no? Sobre todo tener un conservatorio en las mejores condiciones posibles que no lo merecemos y que se ha trabajado mucho para esto y que además recoge otras necesidades tener una adecuación para la escuela de adultos y una adecuación también para la escuela de idiomas. Yo creo que muy bien. Muy bien. Sensaciones muy buenas. Qué bien, estupendo. Pues continuamos como tú dices, poquito a poquito en un proyecto que va lentito pero bueno, ya está, ya está encaminado que eso es lo importante. Ha sido más lento conseguir pasar los pasos previos a estar incluidos en edifican. Una vez lo hemos conseguido y ya tenemos el compromiso de estar dentro de este programa y la financiación y el dinero para poderlo hacer, los demás pasos son los pasos normales de la Administración. Claro. Una licitación del proyecto, una redacción del proyecto, aprobaremos el proyecto, haremos la licitación de la obra y se realizará la obra y luego se inaugurará los pasos normales. Muy bien, pues poquito a poquito como decimos. Sí, pero podemos encontrarnos con aproximadamente año y medio por delante y luego encajar esa apertura con el curso escolar, claro. Claro, se tenían que hacer las obras más en verano, ¿no? Pues eso no lo sé cómo se organizará. Intentaremos que sea lo menos problemático posible y encontrar alternativas mientras tanto. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por habernos atendido toda esa actualidad aparte ya hemos hablado con Mireia también de esa bienal, así que bueno, pues tenemos todo lo que nos presenta también el fin de semana en Buñol por delante ya lo hemos hablado. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Muy bien, pues nos vamos viendo. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, gracias. Tocomarca.com a través de la edición impresa y nuestro portal en internet con profesionales de la comarca para acercarte la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tocomarca.com Tocomarca.com cada jueves en tu kiosco y en internet www.tocomarca.com Abrimos ahora apartado cultural. Mañana viernes en la Sala Raga del Molino Galán, Junta de Biblioteca Municipal de Buñol, tendrá lugar la presentación del libro La Danza del Pulpo a cargo de la autora María E. Gia y de la escritora buñorense Emi Zanón. Será a las 7 de la tarde. Así que no puedas perdértela. Estará Emi Zanón. Te esperan en la Sala Raga del Molino Galán como hemos dicho, mañana a partir de las 7 de la tarde. De esta gran obra nos habla su propia autora María E. Gia que la tenemos preparada al otro lado del teléfono. Hola, buenos días María. Hola, buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, pues encantada de charlar un ratito contigo. Autora de La Danza del Pulpo que se presenta mañana aquí en la Biblioteca de Buñol junto con nuestra queridísima Emi Zanón. Cuéntanos de qué va esta obra. Pues mira, esta es una novela que es un thriller psicológico. Es un thriller porque tiene acción, tiene tensión, tiene suspense, pero es una novela también psicológica porque analiza la evolución de sus personajes. Un momento emocional delicado pues hace que la protagonista tenga que poner en práctica la resiliencia y aprender a reinventarse y salir a flote. Y bueno, yo creo que es una novela interesante. Estoy muy agradecida a Buñol, a su biblioteca, a su concejala de cultura por esta invitación y bueno, muy ilusionada por estar con vosotros mañana. Qué bien. Bueno, pues entonces el nombre que decimos del pulpo porque el pulpo es capaz también de cambiar un poquito de color, ¿no? ¿Será por eso un poco? Es que el pulpo es un animal muy astuto. El pulpo tiene nueve cerebros, algo que no conocemos normalmente y es capaz de hacer cosas asombrosas cuando se siente amenazado. Entonces el título va un poco por ahí. ¿Sabes? Creo que es mejor leer una novela para descubrirlo, pero bueno, yo aconsejo a todo el mundo a que aprenda a bailar la danza del pulpo cuando quiera dejar atrás ciertos problemas o escabullirse de las cosas que le atormentan. Pero María, ¿es un poco autobiográfico o algo que te haya pasado en tu vida o en tu entorno? No, 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 no. Yo no escribo nunca novelas autobiográficas. Esta es mi segunda novela. Muy bien. Lo único que te puedo decir es que tengo cosas en común con la protagonista porque yo también he estudiado arte en Londres como ella, porque soy una apasionada de Chagall, porque me gustan muchísimo los mercados de antigüedades. Claro, siempre hay rasgos que reflejas. ¿Pero eres escritora habitualmente, María? ¿O has sido una profesión de ahora? Yo soy interiorista, pero en realidad escribo y describo desde hace muchos años. Gané el primer concurso a los ocho años. Ya ves. Concurso convocado por el Corte Inglés para el Día del Padre. Ya ves. Pero bueno, siempre he escrito un poco de forma amateur y hace un par de años publiqué con esta editorial NPQ mi primera novela y bueno, ahora nos hemos lanzado con la segunda. Madre mía, pues va todo viento en popa, ¿no? A toda Abela. La verdad es que sí, tengo mucho apoyo. ¿Tienes ya preparada la tercera? Bueno, en ello estoy, Madre mía, en cuanto empiezas ya no puedes parar, ¿eh? Sí, es un gusanillo, esto es un gusanillo que se te mete dentro. Qué bien, estupendo. ¿Y por qué con Emi? ¿Te conoce? ¿Tú la conoces? Emi es maravillosa. Emi y yo coincidimos hace dos años en una entrevista también que nos hicieron en una radio de aquí de Valencia y coincidimos ya en la sala de espera y conectamos, bueno, de una forma increíble y hemos hecho una amistad fantástica y bueno, me lo propuso y me pareció una oportunidad maravillosa. Yo de su mano voy al fin del mundo. Además que sí y bien acompañadita que irás siempre con ella, no te fallará nunca. Bueno, pues, ¿qué es lo que vais a hacer allí? ¿Vais a hablar un poquito de la obra? ¿Tienes pensado alguna cosita especial? Cuéntanos. Pues yo creo que me hará una introducción y ya sabes tú cómo es con el desparpajo que tiene y el don de gente y la sabiduría que tiene hará una introducción y yo luego hablaré un poquito de mi novela y bueno, pues haremos un diálogo también con los asistentes, podemos charlar de lo que queráis. Muy bien, pues entonces nos vemos mañana, mañana tarde, a las 7 de la tarde en la Sala Raga del Molino Galán. Contigo y con Emi Zanos. Muchas gracias por habernos atendido, María. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Hasta mañana. Adiós. Con el propósito de promocionar la cuerda y acercarles a los más pequeños la música, el Departamento de Cuerda del Conservatorio Profesional de Música San Rafael de Buñol ha realizado varios conciertos didácticos para los colegios de Buñol durante el último trimestre. Colegio Talaya el 28 de marzo y el 4 de abril. Colegio San Luis el 9 de mayo y 16 de mayo y 6 de junio y con el Colegio Cervantes el 23 y 30 de mayo. La actividad consiste en una explicación didáctica de los instrumentos de la familia de la cuerda frotada interactuando con los niños y profesores de los colegios. Estos pequeños pudieron ver de primera mano los instrumentos de cuerda que formaron el cuarteto de los profesores José Guerrero al violín, Juan García a la viola Seila Carrascosa al violonchelo y Valeriano Hernández al contrabajo. El pasado viernes 10 de junio se presentó en la Sala Cultural en Lavadero la segunda parte del libro Lecciones de nuestros abuelos Ellas la obra que recopila diversas historias de la España del siglo XX y de la guerra civil narrada a través de los abuelos que cuentan a sus nietos cómo vivieron aquellos años. Esta segunda parte además de diferentes narraciones con artículos inéditos recoge el legado más profundo de los abuelos y abuelas y es más los convierte en los verdaderos maestros de sus nietos quienes después de conocer el pasado comenzarán a mirar su vida de una forma mucho más positiva. La presentación organizada desde el Ayuntamiento de Chiva a través de la Concejalía de Cultura y Educación atrajo el interés de chivanos y chivanas que se acercaron al lugar para escuchar las ponencias de Salvador Ragan de la editorial Binatea Alicia de Amigos de la Calle y el propio autor Luis Vivas Ramos. El pasado sábado Turis vivió el último acto oficial con la reina de las fiestas María Sánchez González y su corte de honor que como consecuencia de la pandemia han comprobado como su reinado se ha dilatado hasta 2022. Se realizó la visita oficial a la bodega cooperativa La Baronia con la asistencia del alcalde Eugenio Fortaña la corporación municipal y la junta directiva de la entidad María tuvo ocasión de firmar en el libro de honor de la cooperativa y el presidente José Crespo le impuso la insignia de oro después de visitar las instalaciones el acto finalizó con un vino de honor para las personas asistentes Hoy un clic el nuevo diario digital de la olla de Buñolchiva la información más cercana la información que te interesa la información tratada desde todos los puntos de vista la información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.com hoy un clic el medio digital de la comarca para tu información por último en deportes les contamos que el pasado domingo 12 de junio las escuelas deportivas municipales de Cheste celebraron su fin de curso con las habituales exhibiciones y una entrega de trofeos a los equipos de fútbol campeones y subcampeones de esta temporada a las 6 y media de la tarde las gradas del pabellón deportivo ya estaban completas con las familias del alumnado participante en el acto que se abrió con los tradicionales discursos la coordinadora de las escuelas Mónica Verduch fue la encargada de conducir la gala dando paso al concejal de deportes Francisco Llorens y al alcalde José Morey no sin antes hacer un amplio agradecimiento a las familias por la confianza depositada a los monitores y a las monitoras por su apoyo constante y al alumnado al que calificó como auténticos héroes Así es Buñol Magazine La revista de comercio ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos comercios colaboradores e internet En ella encontrarás información de actualidad servicios alimentación cultura y mucho más Así es Buñol Magazine despertando tu interés Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas con nuestro compañero Conrado Ortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 21 grados positivos ayer la máxima de 36 A primera hora de la mañana la humedad ambiente era del 35% y el viento de 10 kilómetros por hora El pronóstico para la jornada de hoy jueves 16 de junio todo apunta que tendremos tiempos con diversidad variable y las temperaturas tanto máximas como mínimas no experimentan cambios destacables Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones Buñol y el Parque Ólico 21 20 hemos tenido a 7 aguas 21 a Chiva 23 a Cheste y Calicanto 22 a Turis y Godelleta y 21 grados positivos a Loriquilla y Reba Los rayos suben para hoy 11 de 11 nivel extremo protección sola recomendada factor 50 temperatura del agua el mar 29 grados La noche pasada la temperatura mínima es de 21 grados positivos y es la máxima de 36 a primeras horas del matí y la mitad ambiente al 35% del 22 kilómetros per hora El pronóstico por la jornada de Widi Chous 7 de junio todo apunta que tendrá en ser amb velocidades variable y las temperaturas tan máximas con mínimas no patirán cambios significativos las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca Buñol y el parque Oli 21 grados 20 anteingut a setaigües 21 a Chiva 23 a Ches y Calicanto 22 a Torís y Godelleta y 21 grados positivos a Loriquilla y Reba La insolación prevista para la zona de WI 11 de 11 nivel extremo protección solar recomendada factor 50 temperatura del agua del mar 29 horas y de momento eso es todo desde el Observatorio Metral al Chiquito Buñol buen día y fin te va Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados La Concejalía de Deportes de Cheste informa de que esta tarde a las 7 en el Salón de Actos de la Fundación Caja Cheste se rendirá homenaje al entrenador de moda y fundador de la Escuela de Porteros de la localidad Stop Goal Carlos Corberán No faltes La Concejalía de Cultura Popular del Ayuntamiento de Buñol patrocina el concierto de Sergio Dalma del próximo 27 de agosto en el Auditorio de San Luis a las 11 de la noche Organiza Blue Big Productions SL La gira Alegría viene a Buñol Venda de entradas en el Corte Inglés La Concejalía de Deportes informa de la presentación oficial del Campeonato de Verano de Fútbol Sala de Buñol de 2022 Tendrá lugar hoy jueves a las 8 de la tarde desde Radio Buñol en el programa Conexión Mestalla Inscripciones plazos categorías todas las dudas quedarán resueltas a las 8 de la tarde desde Radio Buñol Vuelve el Campeonato de Fútbol Sala al Poli de la Piscina Con la lectura de comunicados ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal Más información en próximos boletines o en nuestra página web radiotv.buñol.es Muchas gracias por su atención Más información Más información Gracias por ver el video.